Tiene su tiempo para participar la señora Adriana López Monge, presidenta de la Asociación Regional de Padres de Familia. Muy buenos días, señora López Monge. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Muy buenos días, Ana Bárbara. Gracias por la invitación. Guillermo, buenos días. Buenos días. Se encuentra con nosotros el doctor Heriberto Sotoaro, subsecretario de Salud de la Secretaría del Ramo aquí en Baja California. Su estimado doctor, qué gusto verlo y verlo muy bien. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, estimada Ana Bárbara. Primero que nada, agradecerte por la invitación y por la gratitud para que nos brindas este tiempo en estas mesas de análisis y de diálogo para compartir con la ciudadanía. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias, doctor. Primeramente, pues nos gustaría saber en qué momento de la pandemia estamos aquí en Baja California Sur y cómo ve el posible regreso a clases presenciales desde el punto de vista de un experto en materia de salud, precisamente. Bueno, Ana Bárbara, sin duda alguna, atravesamos y venimos atravesando semanas que fueron complicadas para el Estado en materia de la pandemia, de la salud. Esta tercera ola que nos afectó a partir de la segunda quincena de mayo y que afortunadamente al día de hoy, pues los números son satisfactorios. El día miércoles 18 en sesión permanente plenaria, el Consejo Estatal para la Seguridad en Salud determinó por unanimidad que el semáforo que nos rige en Baja California Sur, el sistema de alertas sanitarias avanzara, por así decir, en la situación, hacer más permisivo a permitir más actividades en el municipio de Los Cabos. Y en el municipio de La Paz, colocándose en un nivel 3, con un nivel de contagio alto, pero con un franco descenso y eso nos permitió esta movilidad en el semáforo. Sin duda alguna, los números que venimos observando, tanto en casos nuevos en el municipio de Los Cabos, ya en los últimos días, los promedios son por debajo de 50 casos. Cuando llegamos a tener en el pico máximo de la pandemia hacia los meses de últimos de junio, perdón, a los días últimos de junio y de julio, hasta más de 250 casos diarios diagnosticados por la Secretaría de Salud. Y eso también llevaba consigo, pues, un incremento importante en el número de hospitalizados, que llegamos a rozar los 400 hospitalizados en todo el Estado, lo que no nos ponía en una situación crítica, porque el Estado, gracias a las acciones del sector salud en su conjunto, es decir, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, las Fuerzas Armadas, llegamos a tener una fuerza, una capacidad instalada de 700 camas reconvertidas para la atención de la COVID en todo el Estado. Y, sin duda alguna, en Los Cabos, pues, fue la mayor acción en obra, porque esta tercera ola, sin duda alguna, en Los Cabos golpeó y golpeó bastante fuerte. Ante el escenario que estamos viviendo con la presencia de variantes como la Delta, la incidencia que también los contagios tienen en los menores de edad, doctora, en los niños y en los jóvenes, eso no se veía al inicio de la pandemia, o por lo menos se pensaba que los niños y los jóvenes no eran proclives a contraer el virus. Ahora las cosas han cambiado y han fallecido incluso niños. Sí, claro que sí, Ana Bárbara, te comento que a lo mejor no lo veíamos con la magnitud con la que lo estamos viendo el día de hoy, Ana Bárbara, pero desde siempre, desde lo histórico que tenemos en la pandemia, en estos 17 meses que estamos cumpliendo ya con pandemia en Baja California Sur, recordamos que el primer caso que se presentó en la media península fue en el municipio de Los Cabos, precisamente aquel 21 de marzo, del 2020, y a partir de entonces hemos realizado y he venido realizando muchas, muchas acciones. Ya teníamos diagnosticados menores de edad, no con esta magnitud, es decir, en estos primeros 14 meses, por poner un ejemplo, Ana Bárbara, habíamos contabilizado cerca de 1.500 menores contagiados con la enfermedad, pero a partir de esta tercera ola y de estas nuevas variantes, precisamente que lo que la caracteriza es su alta contagiosidad, es decir, en el virus normal, en las otras dos olas que nos habían pegado, pues teníamos por cada positivo que teníamos, calculábamos en un escenario entre 2 y 3 que puedan venirse a contagiar. Con esta nueva variante, que es la que predomina ya en Baja California Sur, la variante Delta, que la hemos identificado de manera correcta y que ya circula en todos los municipios, pues el número se multiplica hasta por 8, Ana Bárbara, llegándose a comparar con enfermedades del tipo del sarampión, que eran de las más contagiosas que teníamos. Entonces, esta variante a esos niveles ha llegado. Entonces, su alta contagiosidad es lo que permite que llegue a más gente si los niños no están exentos. Entonces, al día de hoy tenemos ya registrados, al menos con una prueba científica, a 4.000 menores en Baja California Sur contagiados. Es decir, hemos dado un brinco en estos meses de manera muy significativa y es precisamente a la contagiosidad de esta variante Delta. Y ante este escenario que se plantea de un posible regreso a clases presencial a partir del 30 de agosto, ¿qué opinión tiene el doctor Heriberto Soto? Bueno, nosotros hemos sido muy respetuosos, Ana Bárbara, en este sentido, en las sesiones, en el comité. Hemos seguido siempre los lineamientos desde el día uno, desde que salieron los lineamientos específicos para la COVID hacia el mes de marzo del 2020, donde salieron decretos de la Secretaría de Salud y donde se decía que el regreso a clases iba a ser hasta que estuviera el semáforo en verde. Prácticamente la totalidad de los estados y la federación adoptamos este esquema. Fue, sino hasta el mes de mayo, recordemos, que el señor Presidente de la República se empezó a manifestar con tener un regreso, digamos, antes de concluir el ciclo escolar 2021. Muy bien. Pero nosotros siempre hemos visto esto necesario, pero la prudencia de los tiempos es lo que nos ha importado. Porque, sin duda alguna, la seguridad de las niñas, los niños y los adolescentes y de las familias es lo más importante para este gobierno y para la Secretaría de Salud. En ese momento, precisamente, en Baja California Sur era cuando empezaba esta tercera ola. E incluso fuimos de los dos primeros estados que empezaron con esta tercera ola en el país. Afortunadamente, nosotros consideramos que ya vamos de salida. Pero en ese momento, a finales de la segunda quincena de mayo, y lo que fue junio, julio, pues era prácticamente imposible por la cantidad de enfermos y la cantidad de contagios que estábamos teniendo. Entonces, no era posible. Ahora, al día de hoy, como nos encontramos, ya las cosas han cambiado. Las reglas han cambiado, Ana Bárbara, y te comento que el día de ayer, jueves 19 de agosto, estuvimos acompañando al señor gobernador Carlos Mendoza a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la CONAGO, donde tuvo presencia la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, así como autoridades de salud federal, el doctor Jorge Alcocer Varela y el doctor López Gatell, y donde participaron secretarios de salud de todos los estados y los secretarios de educación, y donde precisamente se presentó estos nuevos lineamientos, Ana Bárbara, ¿sí? Con actualización al 18 de agosto, en su versión 6.2, donde ya determina, muy bien, de manera cauta, que la educación, la educación nacional es una actividad esencial. Y entonces esto, a partir de estos nuevos lineamientos, nosotros somos respetuosos, nos apegaremos a lo que marcan estos lineamientos con las medidas pertinentes, porque primero que nada está la seguridad de las niñas, los niños y los adolescentes en Baja California Sur, que dará un cumplimiento a un lineamiento. Pero este lineamiento nuevo, que saldrá en lo sucesivo ya el decreto nacional presidencial, donde independientemente del color del semáforo, la actividad educativa se podrá llevar, porque está considerada a partir del 18 de agosto como una actividad esencial, en pro de la salud mental, muy bien, y social de las niñas, los niños y los adolescentes para el desarrollo del país. Señor Adriana López Monge, en diciembre de 2020, la mayoría de las personas, un 56%, estaban dispuestas a regresar presencialmente a las escuelas, contrario a lo que está pasando en el mes, en los últimos dos meses, donde solamente un 35% está ahora de acuerdo en regresar. ¿A qué cree usted que se debe esta resistencia al regreso a las clases presenciales, al cambio en la tendencia, y tras más de 17 meses que tuvo la Secretaría de Educación Pública para atender este tema en lo referente a la habilitación de los espacios educativos? Bueno, creo que tiene que ver mucho con esta tercera ola, que nos ha dejado mucho más daños, mucha gente ha muerto, gente muy cercana, antes comentábamos que la gente, pues alguien murió, no muy cercano, pero en esta última ola pues abrías las redes y veías condolencias por un lado, por otro, mucha gente murió cercana a nosotros, sobre todo maestros, murieron mucho, para nosotros son muchos, la pérdida de uno es irreparable, pero pues varios maestros hasta una semana perdimos al profesor Martín de la Moisés Sáenz, de la secundaria, y así hemos tenido muchas pérdidas. Yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente se resista, que aparte, pues tenemos que ser muy claros, no hay condiciones para el regreso a clases. Bien comentas, tuvieron estos más de 14 meses en poder ver que se tenía que atender y reparar las escuelas para poder tener un regreso. Las escuelas están totalmente abandonadas, vandalizadas y no se tienen las condiciones para regresar, aunque fuera un regreso sin pandemia, no lo hay para, te digo, falta hasta equipo, se robaron el material eléctrico, equipo de cómputo, juegos de los niños, bueno, hicieron de los suyas los amantes de lo ajeno, pero la Secretaría de Educación no tuvo a bien atender esto, nunca estuvo nadie pendiente, a pesar de que es responsabilidad de ellos el resguardo de los planteles, y pues no hicieron nada, y para ahora, para este regreso a clases, pues no se tienen las condiciones ni físicas, ¿no?, de los inmuebles, y tampoco se tiene ese supuesto presupuesto que se va a dar para repararlas o para darles a las escuelas, a las instituciones, a los padres de familia, equipo o material para que los niños se laven las manos, se desinfecten, tengan la distancia adecuada, tengan salones ventilados, o sea, no hay condiciones, de ninguna forma puede haber condiciones con la infraestructura educativa como estamos al día de hoy, entonces, hemos sido nosotros, hemos estado viniendo señalando esto, y a lo mejor es por eso que los padres de familia no tienen hoy interés como el que tenían hace unos meses, ¿no? Creo que ahí radica este poco interés de regresar hasta que sus hijos estén seguros. Ahora bien, ¿no se tiene contemplado, doctor Sotoaro, todavía vacunar a los grupos poblacionales más jóvenes, niños y adolescentes? Mira, Ana Bárbara, por supuesto que una de las vacunas ya está autorizada por la COFETRIS para los menores de 12 a 18 años, o menores de 18, de 12 a 17, ya está autorizada, pero el Plan Nacional contra la vacunación para la COVID-19 en México, este Plan Correcaminos, no la tiene autorizada de momento, porque tendrá que concluir primero con la población mayor de 18 años antes de dar ese siguiente paso, pero sí ya está autorizada para su aplicación en México en menores, pero la confusión radica en que no, o sea, la Coordinación Nacional contra la vacunación contra la COVID-19 todavía no la tiene autorizada para aplicarla. ¿Qué se necesita para que se autorice? Bueno, pues, esto depende inminentemente de esta coordinación, pero, como te digo, lo que nos han comentado es que se tiene que vacunar primero todo este grupo, todo este gran grupo que representa en términos generales el 70% de toda la población, de los mayores de 18, 18 y más. Y frente a este tema también, señor Adriana López Monge, para hacerle frente a todas las necesidades que implique el reaperturar los planteles, el presupuesto educativo para 2021, según diversas investigaciones, tuvo un crecimiento prácticamente nulo en términos reales con respecto al año anterior. Así es que, con estas condiciones y con las exigencias que realiza la Secretaría de Educación Pública a los padres de familia, pero sin darles las herramientas necesarias, pues, pareciera que en el discurso la educación se volvió esencial para el gobierno de la noche a la mañana, pero en la práctica, pues, no ha cambiado nada. De esta forma, ¿cómo se podría entonces pensar en construir este vínculo de confianza entre los padres de familia y autoridades tanto de salud y educativas para este regreso a clases que ya estamos escasos diez días de que suceda? Y comentas algo muy importante, el discurso y la acción nunca son congruentes, sino nada más ahora en la pandemia, se agudiza y se muestra ahorita con la pandemia, pero en realidad nunca ha sido la prioridad, siempre el Estado, el Estado mexicano en su conjunto, hablo federación, Estado, la educación no ha sido el tema que a ellos les preocupe mucho porque tenemos necesidades educativas todo el tiempo, no solamente te digo con la pandemia, nosotros mantenemos como todos, como todos los ciudadanos mantenemos los sistemas, pero el sistema educativo al cien por ciento los padres de familia aportan desde, pues, con impuestos para pagar todo lo que conlleva el aparato gubernamental, el magisterio y todo lo que conlleva, pero aparte el mantenimiento, el Estado se ha deslindado completamente de él y le dejan a cargo a los padres de familia esto, ¿cómo? Con cuotas voluntarias que es lo que hemos venido peleando porque no son obligatorias y hoy día saben los padres de familia que nadie los puede obligar a pagarlas, eso es totalmente voluntario, si nadie quiere dar nada no tiene que hacerlo, son necesarias, puede ser, para tener una mejor infraestructura para los hijos, puede ser, pero no son obligatorias, por otro lado están las tiendas escolares donde los padres de familia mandan dinero a los hijos y de ahí la tienda escolar paga un peso por cada niño diariamente, por lo menos una escuela aquí en Los Cabos por lo menos recibe 500 pesos diarios, de primarias, secundarias, y demás, todas las tiendas escolares están concesionadas y por lo tanto tienen que pagar, la Secretaría de Educación Pública no manda absolutamente nada, ellos cuentan con que los padres de familia den sus cuotas y les den dinero a sus hijos para gastar y de ahí se mantengan los planteles, entonces no se le abona, tenemos muchos años pidiendo una mayor infraestructura y no hay mucho más recurso para ello, a pesar del crecimiento que tenemos en Los Cabos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, regresamos para platicar sobre este polémico asunto, el regreso a clases presenciales como se ha planteado en fechas recientes ante un esquema de vacunación para niños y jóvenes inexistente aún. Volvemos. Está usted escuchando Diálogo Directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad. Regresamos. Aprovecha que en La Comer y lacomer.com te regalamos veinte pesos por cada cien de compra en todos los cuadernos. Así es, te regalamos veinte por cada cien pesos de compra en todos los cuadernos. Y tú, ¿vas al súper o a La Comer? Hasta agosto veintiséis. Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Refill para tu regreso a clases. Cómpralos ya en Coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tiene. Mejora tu vida, Coppel. Sabías que después de cincuenta años la calle Manuel doblado en el centro de San José del Cabo al fin está siendo pavimentada. La obra incluye saneamiento, renaje, colocación de tomas domiciliarias para agua potable, instalación eléctrica subterránea y concreto hidráulico de alta resistencia. Ahora, quienes viven, trabajan o transitan por dicha vialidad, cuentan una nueva y mejor historia. Ciudadanos haciendo historia. Con Home Depot pusiste en práctica tus ideas. Ahora sigamos haciendo más transformando cada espacio, dándote soluciones para ahorrar tiempo y disfrutes cada rincón. Aprovecha gran variedad de estantes para organizar tus espacios desde mil noventa y nueve pesos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en Home Depot punto com punto MX hasta septiembre ocho. Descubre nuestros sabores en Cars Junior Patio Los Cabos. Combo Classic Burger a solo ochenta y cinco pesos. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más promociones. Patio Los Cabos, momentos únicos. Del primero al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH defendemos al pueblo. Aprovecha los últimos días de la colchoniza de Liverpool. Disfruta hasta cuarenta y siete por ciento de descuento en colchones de las mejores marcas como Therapeutic, Silly, Springer, América o si lo prefieres compra desde liverpool.com.mx Es hora de renovar tu colchón. Válido al veintinueve de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida. ¿Ya conoces Ready? Ready te ofrece servicios de internet fácil en tu hogar e internet móvil con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con gigas incluidos listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual tendrás más beneficios. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Servicio por opción móvil de ADCB. Más información en coppel.com.revy. Está usted escuchando Diálogo Directo en Al Cabo Noticias. Continuamos. Ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos. Señora López Monge se había hablado hace unos días de que la Asociación de Padres de Familia iba a lanzar un amparo para exigir que los menores entre dos y diecisiete años fueran vacunados lo antes posible. En ese momento se decía que para obviamente reducir el riesgo de contagios entre los estudiantes una vez que vuelvan a las aulas de manera presencial. ¿Cuál es el estatus de este amparo? ¿Sí se realizó? Bueno, sí. Hoy ya tenemos el machote para poderlo replicar con los padres de familia. Este, ya hubo una respuesta en la Ciudad de La Paz este, como habían escuchado en noticias es una madre de familia que en Oaxaca de profesión abogada ella promovió el amparo para que su hija fuera vacunada y esto fue compartido para todos los estados con todos los que estuvieran interesados y al final de cuentas en La Paz ya hubo este respuesta y pues vamos a este, a replicar esto con los padres de familia. Y a todo padre que esté interesado de hecho ya tengo gente pidiéndomelo ya lo estamos ya lo compartimos con algunos y bueno, pues vamos a darle seguimiento vamos a apoyar a los padres que estén interesados en vacunar a sus hijos menores de 18 años este, bueno hasta los 12 no se puede menos de 12 lo que está este, aceptado como comentaba el doctor hasta los de 12 a 18 nada más y pues a ellos son a los que les vamos a dar la atención sabemos que no va a evitar el contagio el contagio se evita con medidas de precaución eso lo tenemos bien entendido este, pero pues es un elemento más para poder proteger a nuestros hijos que es pues realmente es nuestro nuestro tesoro nuestro baluarte a nosotros la vida de nuestros hijos y la salud de ellos es lo más importante más allá de de cumplir con un mandato o o regresar a las clases presenciales creo que ningún padre de familia va a querer comprar el boleto ganador de una enfermedad para sus hijos yo creo que nadie va a querer eso entonces estamos apoyándolos con el tema del amparo y pues ya saben que los padres de familia que en los cabos padres los cabos arroba gmail o padres los cabos en facebook o con una con su servidora pueden obtener la información cuando gusten y estamos a la hora doctor Heriberto Soto sobre el tema también de lo que perciben los docentes también los padres de familia en los detalles básicos de este llamado esquema híbrido para el retorno a clases que divide a las clases en diferentes grupos de alumnos por días de la semana ¿cómo se podría hablar de realmente hablar de una estrategia para evitar contagios si los adultos que los van a cuidar son los mismos y en muchos casos también un mismo docente está asistiendo a múltiples planteles es decir ¿cómo podemos hablar realmente de un esquema de prevención cuando además sumamos a las precarias condiciones dentro de los planteles que no han sido habilitados para ellos simplemente hablábamos en mesas de diálogo pasadas sobre la importancia de la correcta ventilación hay aulas que ni siquiera cuentan con esto ni hablar de servicios básicos como el agua entonces ¿cómo pensar en la evitabilidad de contagios tomando esto como referencia de lo que no se puede hacer? Sí, Guillermo muy interesante la pregunta desde el punto de vista sanitario lo que nos corresponde a nosotros por supuesto que hemos estado en constantes pláticas con el secretario de educación Gustavo Cruz aquí en el estado en coordinación con el secretario de salud con el doctor Víctor López y queremos trabajar el gobierno del estado está trabajando en un regreso ahora que esto ya se hizo ya salieron los lineamientos pues en un regreso responsable gradual que sea ordenado seguro cauto pero sobre todo sobre todo es muy importante en lo voluntario la clave está ahí es decir este nunca será un regreso obligatorio muy bien seremos y la autoridad educativa en este sentido tiene que ser respetuoso del cuidado que tengan las madres los padres los tutores de estos menores para enviarlos a las escuelas por supuesto que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y en este sentido hemos venido trabajando es decir este hay también una guía una guía que está publicada que es la guía básica muy bien que esto también fue autorizada y aprobada el día 16 de agosto una guía para el regreso cauto ordenado y responsable de las escuelas para el ciclo escolar 2021-2022 que es de dominio público y está en la página de la Secretaría de Educación Pública en la página de coronavirus.gov.mx donde nos marcan digamos acciones que tiene que hacer la autoridad educativa por supuesto que las aulas bien lo decía este la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de los Cabos Adriana López con o sin pandemia desde el punto de vista sanitario las escuelas tendrían que estar en las mejores condiciones posibles muy bien de su drenaje sanitario del agua y de las condiciones que permitieran en la infraestructura este lo seguro para los que ahí cohabitan es decir tener un entorno un entorno seguro este la modalidad mixta que se está planeando para Baja California Sur es decir esta modalidad que para aquellos que de manera voluntaria quieran enviar a sus hijos a las escuelas tendrá que cumplir con ciertos requisitos y estándares muy claros es decir empezando por una capacitación a los padres desde el primer filtro que será en casa cómo está el niño con situaciones básicas si tiene resfriado o no y eso permitirá que se comunique a la escuela bajo los mecanismos que ellos determinen y que el niño no pueda acudir en ese sentido después en la propia escuela pues habrá filtros de entrada y con algunas reglas que se tienen que cubrir por ejemplo con la limpieza de manos frecuente por supuesto que el tema de la vacunación de los maestros que ya está cumplido y del personal educativo el uso obligatorio de cubrebocas la sana distancia y priorizar los espacios abiertos suspender reuniones ceremonias muy bien y sobre todo la capacitación a los maestros en estos comités participativos de salud escolar donde la Secretaría de Salud participa activamente con maestros o con personal que la Secretaría de Educación designe para que puedan estar capacitados de cómo detectar de manera pronta y oportuna algún síntoma algún caso que pueda ser sospechoso y comunicarlo de manera inmediata a la Secretaría de Salud a través de las jurisdicciones sanitarias en todo el Estado eso es básicamente Guillermo el esquema que tenemos contemplado señor López Monge doctor Heriberto Soto un placer haber platicado con ustedes esta mañana dejamos esa charla en tres puntos suspensivos porque da para mucho más desafortunadamente el tiempo es corto gracias nuevamente Guillermo buen placer Ana Bárbara y buenos días a todos buen fin de semana y a seguir gracias Ana Bárbara por la oportunidad pedirle a la ciudadanía que sigamos manteniendo la guardia alta por nuestra seguridad muchas gracias saludos y nos vemos pronto gracias por la invitación buenos días buenos días buenos días esto fue todo el próximo lunes si Dios así lo permite cuídese buenos días Noticieros Cabo mil noventa y seis punto tres presentó Al Cabo Noticias manténgase bien informado al comenzar su día con Ana Bárbara Ruelas y Guillermo Jauregui de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana presentándole lo más relevante para nuestra comunidad mesas de diálogo entrevistas deportes espectáculos y los mejores analistas del diario Acontecer Al Cabo Noticias contacto con los cabos México y el mundo abuelo y el mundo ¡Gracias!